Hemos llegado a nuestro Airbnb de Los Cabos y está bien padre de hecho, he estado por Kasai y está súper lindo, nuevecito, limpio, me encanta y digo todo esto porque los otros Airbnb que renté, uno estuve contenta, el de Loreto, pero ese creo que no lo grabé y el que rentamos ahí en Todos Santos, la verdad no me encantó. Aquí ya te hacen así como, no sé, yo no en cama, yummy, qué padre, les voy a dejar el link porque está muy cool, la verdad que sí, o sea, ya lo quiero rentar por dos noches. Vean qué cool, tenemos jacuzzi, wow, 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 wow. Amigos, estamos en una experiencia religiosa, como se escucha la canción, entre inglés y te pongo, vamos a comer pacotes de carne asada. Estamos en un lugar que se llama el Paisa, que me recomendaron. Oh my God. Oh my God. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, hay que preparar estos paqueras que no se preparan solitos y como en Baja California, a diferencia de los lugares de México, aquí sí tenemos todo para preparar y guacamole. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ya se le olvidó como se vieron con el recorrer. ¡Yummy! Acabamos de llegar a Cabelland, ahí lo dice Cabelland. Esta es como la zona hotelera de Cancún y casi está lo mismo dicho. El Hard Rock, el Sr. Frost, la Vajita, el Starbucks, todo igualito. ¡Miren qué lujas son! Está muy bonito. Miren, hay varios hotelitos aquí, muchos restaurantes. Acabamos de reservar nuestro tour para ir al famoso árbol de los Cabos. Y vamos a ir a hacer shopping. Vamos a comprar algo de Prada, algo de... ¿Sí? ¿Qué se te antoja? Un reloj de leche. 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 Dos mezcalitas después estamos aquí esperando a subirnos al tour. Se partó el lugar de un chico y nos dijo, aquí nos vemos a tal hora. Nunca van a lo volvimos a ver, pero estuvimos preguntando. Y yo ya le había tomado una foto y le dije, este chico me venía en tu. ¿Qué onda? Y ya estamos pagando y esperando a que nos lleven porque a ver si salimos. Miren, aquí estamos a punto de subir en estos botecitos transparentes conmigo. Yo se lo quito. Oigan, vean. ¿Saben los nombres de los peces? No. Miren, este que va ahí es Juan. Ahí va Roberto. No, traen tortillas. Estos peces pequeñitos de las rayas amarillas son los sargento mayor. Son medusas. Esos los vimos en La Paz, están bien bonitos. Hay unos grises con la cola amarilla que son los cirujanos. ¿Qué? Así te llaman. Tienen en la cola como un... Oh oh. Después de dos mezcalitas esto no se va a sentir bien. La playa del amor del lado del mar Cortés y del otro lado. Está en la playa del Paz y del otro. Esa es la playa del Huerzo. Esa es la playa del Huerzo. Vean qué bonito. Es súper hermoso. Aquí andamos capturando los mejores momentos. En el pari son tipo campón que... Ahora sí, bienvenidos al arco. Les dejo un dato importante para que después de esto ya digan, wow, el arco. Por si no lo sabías. Tal vez sí lo sabías. Yo no lo sabía hasta que llegué ahí. Y bueno, el arco, además de ser el ícono distintivo de Cabo San Lucas, es una formación rocosa que surge del mar en la punta de la península de Baja California Sur, donde el océano Pacífico se encuentra con el mar Cortés. El paraíso en Cabo también existe y se llama Sur. Vean el agua cristalina, o sea, está increíble. No lo puedo creer. ¿Cuál sargazo? Pero problema de sargazo. Aquí no hay problema de sargazo. Está súper bonito. Salud. Está lleno. Solo es como por un mes. El deportivo. El deportivo. El deportivo. El deportivo. El deportivo. El deportivo. De la programa de televisión. De la bolaste. Yo no tengo a uno que me hacen bullying, yo tengo a tres que me hacen bullying. Vamos a ver si Salomón sabe cobrarse solo. Ya le puso asistencia. Si nada, va a ser a cobrar, pagar unas vasos. Digo, una botella de vino. ¿Qué pasó, Salomón? Me dijo que está listo para pagar y le dije que sí, mira. Ok, como en Europa. O sea, aquí en Cabos estamos mucho más avanzados que en Playa del Carmen. A ver. Use el Pimpaz para completar la transacción. A ver, sale la contra mía. No, ya nos vinimos al roof del Airbnb. Estábamos rica la comidita. ¿Cómo se llama? ¿Santo qué? Pata salada. Pata salada. Los mariscos. No piden el aguachi. Le pueden pedir el especial que es como un siete mares pero nombre... Molcajeta. Molcajeta. Pata salada. Y mejor pongo a David a hablar porque sabe todo lo que voy a hacer. No, el molcajeta de pata salada está muy rico, lo recomiendo. Y ahorita pues tenemos el mar de fondo. Estamos así súper a gusto en el jacuzzi. Y les voy a presentar a mis amigos porque ellos también son explayenses. Y ahora se les llama de una forma muy rara que ahorita les voy a contar. Bueno, aquí les voy a presentar a mi amigo Salomator. Salomono Campo. Yo lo conocí hace como tres años. No. No, como cinco años. Como cinco años. No, menos. No, hace como cinco años en Bania Tri trabajábamos juntos en recepción. Y Salomito, ¿de dónde es Salomono? Salomito, originario de Chiapas. Del hermoso Chiapas que no conozco todavía. Él tiene apenas un año viviendo en Los Cabos, pero ¿cuántos años en Plea? Ocho. Ocho añitos en Plea del Carmen. Y quiero que nos cuente qué lugar es mejor. Si Plea del Carmen o Los Cabos. Bueno, es una pregunta muy difícil porque también Plea sigue en mi corazón. Eso ni que dudarlo, pero también aquí es una tierra de muchas oportunidades. Te abren las puertas en todos lados y hay gente de muy buen corazón. Y aquí valora mucho tu esfuerzo, tu dedicación y te dan las oportunidades para crecer. Es lo que me gusta, que he encontrado oportunidades para crecer, desarrollarme y aprender muchas cosas, que es lo que me encanta. Ay, qué cool. Aunque cuando trabajábamos juntos la verdad nos divertíamos mucho, ¿verdad amigo? Era la diversión, eso nunca faltaba. Era el alma de la recepción. Era todo el mundo que conocía, hasta el jefe más estricto y especial lo quería. Eso era como, no sé, así lo recuerdo a Salomito. Y ahora nos encontramos por casualidad porque la verdad no le he avisado a nadie de que, ah, vengo a Cabo, vamos a vernos y tal. No, es lo que ellos me dijeron, ¿sabes qué? Estamos libres, nos vemos. Vamos a comer Maris Carries y los invité aquí al Airbnb. Oye, Salom, se me olvida. ¿Cómo se les dice? A los de Playa del Carmen nos dicen playenses y a los de Los Cabos les dicen... Choyeros. ¿Sabes por qué le dicen Choyeros? Desconozco. Pero bueno, se le dice Choyeros, una palabra nueva que no sé. Y luego es Choyeros, ¿no? Porque en el norte se dice Choyeros. Ah, Choyeros. No, Choyeros. Choyeros. Y ahora, ¿te gusta mucho aquí por las oportunidades? Pero, ¿dónde se come mejor? ¿En playa o en Los Cabos? Bueno, aquí hay muy buena comida. Pues hay muchos buenos restaurantes, por ejemplo, pescadillo para un desayuno, Foda Farms, o si quieres irte a disfrutar una cena. Ah, es que él está viviendo en San José. Pero bueno, está a 20 minutos de Los Cabos. Pero bueno, ahorita estamos en Los Cabos. Y también te quería preguntar algo que hayas visto aquí que digas... O sea, está mucho mejor Playa del Carmen que aquí. Bueno, que en Playa del Carmen lo que tiene, tienes muchas cosas en acceso. Por ejemplo, a la playa, la quinta avenida. Tienes esa avenida para estar caminando directamente a la playa. En cambio, aquí tienes a la marina, que ahí es donde están todos los barcos. No tienes tanto acceso a la playa. Ya están los beach clubs, pero en cambio de Playa del Carmen tienes acceso directo desde la quinta avenida a cualquier lado de la playa. Ya ven, eso es muy importante porque eso tiene un poquito de relación con Cancún. Yo siempre cuando digo, si quieres, Cancún o playa, es como, Cancún te vas a un todo incluido. Playa del Carmen es por tu cuenta. ¿Y cómo es en San José? San José es un pueblo muy tranquilo, la verdad me agrada mucho. Es un lugar muy reservado. Que si quieres tranquilidad, quieres un poco de paz, San José sin duda es uno de los lugares en los que debes de estar. Ok, y de lo que conoces de La Baja, ¿qué es lo que más te ha gustado? Balandra. Ay, Playa Balandra. Es una de las mejores, especialmente ver su sunset, su atardecer, es uno de los más mágicos. Me ha encantado los paisajes, cuando vas en el camino, cuando vienes de regreso en la carretera, es una experiencia sumamente padrísima, la verdad. Ok, ya me dieron ganas de ir a Balandra. Nosotros fuimos en el tour de Espíritu Santo a Playa Balandra, pero justamente en el tour nos dijeron, ¿saben qué? No está tan especial como lo de, en general, lo que hicimos en Espíritu Santo, es una playa más. Pero ya cuando me enseñaron ellos sus videos, que estuvieron ahí, súper divertidos, viendo la taza, me atojo y les digo a ver si alcanzamos, a ver si alcanzamos a ir antes de irnos de este viaje por La Baja. Y bueno, ¿algo que quieres decirle a mis amigas sobre Cabo, sobre mí, sobre lo que quieras para despedirlos? No, pues quiero decirles que en cualquier lado encuentras la oportunidad para crecer, para poder desarrollarte. Qué padre. Y aquí en Los Cabos ha sido un lugar que me ha abierto las puertas para poder desarrollarme y me siento feliz por mi decisión de estar aquí. ¡Yay! ¡Qué padre! Nos encontramos. Salomito, les dejo sus redes si quieren, bueno, no sobre tantas cosas, pero si quieren seguirnos. O Campo Salomón. Oigan, pues ahora estoy con mi otro amigo David, que también conocí ahí en el hotelito, de hecho es amigo de Salomón. Pero les dije a entrevistar juntos, pero no quisieron, entonces lo vamos a hacer por separado. Y les voy a preguntar cosas distintas, entonces, ¿les puedes contar por qué te viniste a Los Cabos? Sí, hace un par de años vine de vacaciones y la verdad me gustó bastante. Y dije, aquí quiero venirme a trabajar y vivir un par de años. Antes de venir, o sea, antes de dejar Play del Carmen, ¿habías venido ya de vacaciones? Sí. Y te gustó mucho y dijiste, posiblemente ahí me voy a ir después. Exacto. Ok, ¿y te viniste con trabajo allá? No, aquí conseguí un trabajo. ¿Ya ven? Supuestamente mi trabajo iba a ser de un mes y surprise, surprise, me quedé. Y fui promovido a los seis meses. Nice. Promovido a los seis meses, eh. Oigan, es que muchos me hablan de que quieren irse a Play del Carmen por las oportunidades y para que vean que ya son dos personas que se vinieron aquí sin nada seguro y ahorita están súper contentos después de varios añitos y pues desde el principio ya. En cuatro años un ascenso, la verdad que sí súper rápido, ¿eh? Felicidades. Muchas gracias. Seguramente tienen conectos ahí, por eso los subieron. Algo así, me han contado. No, no es cierto. David, cuéntanos cómo uno se divierte en Los Cabos. La verdad, Los Cabos es un lugar increíble y maravilloso. Creo que México tiene mucho que ofrecer. Este, las, aparte de las hermosas playas, también tiene unos, este, paisajes escondidos con, este, entre las montañas, para la gente que le gusta hacer el hike. Igual, este, que está la Sierra de la Laguna, que te vas y subes como por tres, cuatro días, te haces camping y, este, fogatas. También hay, este, como un lugar para hacer ATVs, para que te vayas a divertir en el desierto. También hay, este, para los que les gusta hacer el scuba diving, bastantes lugares como Cabo Pulmo. Es un lugar increíble. La verdad se lo recomiendo mucho. Apenas lo acabo de conocer. Tienen que ir ahí, este, hacer scuba diving. Si vas a hacer snorkeling, es como una burla. Este, tienen que hacer el scuba diving. De hecho, estoy planeando hacerlo muy pronto. Y, también, la pesca. Mucha gente se va aquí de pesca, la verdad, para, este, este, ir por un Marlin, que tiene su nombre. Pero, maldad, si lo pongo. Si. Oye, y, por ejemplo, no sé si tengan una idea ustedes de cuánto, con cuánto se vive aquí cómodamente. Obviamente, yo sé que, pues, puede variar de gustos a gustos. Pero, tú dices, ah, para, en tu día de descanso aprovechar y irte a comer a un buen lugar. Y andar un mini, bueno, viaje, así como tú, por ejemplo, bueno, más bien como tus gastos. ¿Con cuánto se vive? Los gastos promedio, así, sin quejarte, yo diría que de mil quinientos, dos mil. Pero, ¿cuánto cuesta la renta? Sí, les puedo decir que están un poquito, este, elevadas debido a la demanda. Mucha gente. Y eso, este, influye mucho. Ocho mil, diría yo, hasta los doce mil, dependiendo la zona. Este, si estamos hablados o no. Este, luego hay casas que están entre los dieciséis a los veinte mil pesos al mes. Por ejemplo, una, yo creo que es lo que cuesta alrededor de aquí, ¿no? Aquí. Por lo que tenemos una vista, vean, está el mar ahí, justo atrás. Sí, con unos, este, dependiendo si seas de tres, dos recámaras y está muy amueblada, muy nice, sí, yo diría que entre veinte y veinte y cinco mil. Bien, me gusta, está padre. Y, pues, nada más para tus fans, podrías decir, ¿cómo te encuentras en Tinder? Sí, este, de hecho, sí, Lolo, para eso hice la entrevista, de hecho. A ver, ya podemos, está solter. Este canal, lo puedo dejar su Instagram también. Gracias, amigo. Era un placer. Aquí vamos a seguir en el yacuzín. San José, y qué impresión de lo hermoso que está. Ahorita vamos a desayunar en este lugar que se llama Pez Gallo. Vean, con su cafetería deliciosa que se ve. Hola. ¿Otro personas? Salgo otra vez. En fin de marcha, con esta vista. ¿Tienes que pasamos? Amo, me encanta este lugar. Todavía no puedo la comida y ya. Vamos a probar este marcha. Ay, hace mucho que no tomo marcha y a mí me encanta. Ah, cabrón, ¿me tiene para agarrar? No sé qué es estilo japonés. Y ahí ya la sacaron de pedo. Ya la sacaron de pedo. Lo desayuno se ve tan increíble. Ahí, mi amigo. Ah, esto es para las moscas porque hay mucho. Ahí el coach está desayunando con extra tocino. David. David. Esta dieta para el COVID, para el COVID iba a decir. No, para Tintas. Y la lista. No, va con eso. Le pusieron un agua a su agua. Ah, qué rico se ve. Vamos a terminar de desayunar. Y la verdad, les súper recomiendo pez gallo. Está súper bueno. Muy buena lección. Gracias. Te lo dije. Ajá. Todo lo que probamos estaba súper rico. El servicio es súper bueno. Súper buena onda la chica. Prueben los pancakes. Pancakes. Ajá. Si ven mis stories, ahí los voy a dejar en los destacados. Van a ver cómo están los pancakes. Están deliciosos. Y ahorita que estamos aquí en la placita, la verdad estoy en shock. Amo Playa del Carmen, pero créanme que aquí es increíble también. Ya verán. Ajá. A ver, les voy a mostrar un poquito lo que hay en el porco. Se llama esta placita. Es la placita del centro. Sí. Y ahí es una iglesia, ¿no? Una parroquia. Y ahí están las letras de San José del Cabo. Y... Vean el asta. Qué bonito. O sea, muy mexicano. Y me dijo mi amigo que aquí cada jueves está como exposición de arte, ¿no? En esta placita. Entonces, la gente viene, se sienta, mira, come. Vean esta callecita también que me encantó. Está muy instagramable también para hacerse fotos. Es una calle que está llena de tiendas. Y hay una galería de arte y muchos restaurantitos. Es una callecita pequeñita. Pero vean, todo está súper mega bien hecho. Qué lindo. Las terrazas. Todo esto es maravilloso aquí. Muy, muy cool. Hola, mi gris. Ay, espera. Acabo de ver una bicicleta de... Como un huésped. De cierto hotel. Ajá, de un hotel. Ajá. Y le digo a mi amigo, oye, pero si estamos en San José y Los Cabos está como a media hora de distancia, por qué se llama Los Cabos y está de lado esa fosa. Entonces, me explicó lo que yo no entendía antes de venir. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué los Cabos? Aquí la diferencia. Los Cabos se llama la zona. Es Cabo San Lucas y San José del Cabo. Por eso... Los Cabos. Por eso es Los Cabos. O sea, cuando estás en el... Ajá. Cuando estás en Cabo. San Lucas es Cabo. Estamos en Cabo. Y cuando estoy en la otra parte, en esta ciudad, es San José. ¡Wow! ¡Oh! Buen punto. Factor del día. ¡Wow! Ok. Estamos parados aquí. Casi llegando al oasis. Vean. La naturaleza libre. Está increíble este lugar, ¿no? Estoy más emocionado. Tú vienes más con miedo. ¡Oh, my God! ¡Estamos locos por algo! ¿Y si les pasa algo? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? No tenemos señal. Pero aquí vive alguien. No lo puedo creer. Paz de destino está a la derecha. Y aunque no lo crean. Aquí hay gente que trabaja. Y que nos cobra. En medio de la nada. ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Qué miedo! Ya no siento tanto miedo. Vean. Huele a vaca. ¿Verdad? ¿Verdad? Estamos perdidos. Ok. Después de todo el desierto que pasamos. Llegamos a la cascada. De Santiago. O cascada del sol le llaman. Y vean. Es un pequeño oasis. Está super cool. Estamos aquí. En medio de la cascada. Ya. Estoy aquí muy sentadita. Porque estoy esperando con la cámara. Vean. Porque mi amigo va a saltar. Le voy a grabar con... Voy a grabar con su teléfono la caída. Yo creo que son como 10 metros. Y voy a tratar de hacerle unas fotos al mismo tiempo. Y la vez que me animo. Porque la verdad. O sea, vean. Es pura naturaleza. ¡Oh Dios mío! Ok. Tenemos que subir ahora todo eso. Vean. Aquí estamos subiendo. A ver si no me doy la madre. Está bueno. Fue una buena nadada. De intrépida. Mesamix. Y ahorita venimos así. Traje de baño para ver que secarnos. Que no veníamos preparados. No sé. Vamos a ir directo. A La Paz. Y aquí mi amigo David de Venturero nos animó a cambiar la ruta. Y nos sorprendimos. Está bien. Hermoso. El herido. El valiente. El coach. El inmortal. Ya se le estimó la pata. Miren. Miren. Vengan, síganle. Uy. Uy. Miren. ¡Un amigo me lo acuso! ¡Un choque de baño! No dueleardi. Les agrego el video de... Que se aventó como por diez metros. Por diez metros y yo casi me caigo ahora en la madre. Se lastimó los piesitos. Por andar de... ¡Yo puedo! Sí, brinco, ¡ay, la madre! Hemos llegado al fin de 7 maravillosos días por la Baja California Sur y así les puedo hacer mil videos, nunca harán justicia con los hermosos paisajes, la deliciosa comida, lo hermoso de la gente, lo maravilloso de este lugar, sus atardeceres, sus amaneceres, sus desiertos, su mar, todo es increíble y definitivamente es un lugar al que tienes que venir. Este es el último día, ya sé que voy, ya no hay último día, ya es el regreso, ya ni cuenta como último día, ayer era el último día. Y miren ese frappé tan delicioso para la despedida porque ya volvemos a la dieta, volvemos a la dieta. Esta es mi comida de aeropuerto Adiós La Paz, del café exquisito, el único lugar que hay para comer de aquí de nada, en este terminal, porque creo que es la veintiúnica terminal, es internacional. Pues llegó el momento de decir adiós y no queremos irnos. Están súper contentos con este viaje, la verdad podría ser casi casi otro video de reseña, de explicándoles así todo lo que me encantó, y llegamos, aquí tengo a mi hermanito mongolo, vean. No, de lo que más me gustó fue los atardeceres de Maricón de la Paz, oh my god, los atardeceres en general son bonitos, ¿no? Yo creo que sí, de los mejores que he visto, a mi punto de vista, yo creo que la parte de la baja, el atardeceres, deben de. Es como un, es un monstruo en la vida, ¿no? Algo que tienes que hacer antes de morirte. Sí. Miren, a la verdad, nosotros viajamos bastante, no somos los más viajeros del mundo, pero pues ya conocemos Europa, Asia y México, y para mi punto de vista, la baja California es uno de los lugares más, baja California eso, porque el norte pues ya, ya soy de ahí y me gusta también, pero creo que el sur no está tan promovido como debería, está increíble, increíble, te la pasas muy bien, hay que buscar buenos compañeros de viaje, yo me equivoqué con él, pero pues bueno, es lo que había. ¿Tú también te equivocaste contigo? Sí, no, contigo. Este lo va a cortar. No de que te equivocaste conmigo, lo mío sí lo voy a decir, lo voy a poner. No, pero ¿a ti qué fue lo que más te gustó? Bueno, de entrada, los atardeceres, las playas, de que puedes encontrar como, o sea, lugares así vírgenes, y de repente así te metes en el carro y puedes llegar a ver algo muy bonito, la gente, yo creo que la gente, el trato de la gente aquí en la parte de la baja es, es, sí, o sea, toda la gente muy amable, muy, 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 muy amable, o sea, la verdad, sí, siempre te quieren ayudar. Sí, eso sí, y no se ve como, no voy a hablar más de mi ranchito playero, pero aquí no se ve como que la gente te quiera timar, o que te quiera así de que, ah, te voy a sacar algo a cambio, sino como, sinceramente, hasta cuando fuimos a Loreto, porque fuimos a Loreto que está hermoso, la gente de que, yo le cuido las bicicletas, o sea, casi no había como cadenas para las bicicletas, y nosotros así de que son las bicicletas de la casa donde estamos en el Airbnb, pero no, o sea, las bicicletas intactas, de hecho, cuando llegamos, digo, cualquier cosa, mi nombre es tal, aquí voy a estar, les ayudo con lo que sea, y bla, bla, entonces, eso es, habla muy bien de este lugar, y ojalá que siga así por mucho tiempo, el día de ayer fue muy improvisado, no me acuerdo si grabé ayer, no me acuerdo entonces, no, 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 pero bueno, ayer nos encantó, Sanjo, increíble, o sea, voy a regresar, voy a regresar, sin duda, pero ahora voy a regresar con mejores compañeros de hoy, no es cierto, no es cierto, fue increíble, me lo pasé muy bien, me reí muchísimo, y pues gracias por acompañarnos en este trip, ¿quieres decir algo? No, nada, gracias. Bye.